Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es cómo compartir tus juegos de Xbox One con un amigo o amiga En estos días de cuarentena que nos obligan a estar confinados en casa hasta que se pase esta pandemia por el jodido coronavirus este, una de las cosas que más suele hacer la gente y supongo que vosotros y vosotras también es la de jugar a vuestros juegos preferidos en los ordenadores y consolas aunque intento buscar y daros toda la información posible sobre juegos que podéis conseguir de manera gratuita estos días además de pases temporales de algunos juegos que nos permitan el poder jugarlo sin tener que pagar ni un duro durante algunos días hay gente que me comenta si había alguna manera de compartir los juegos digitales que tenemos en nuestra cuenta en la consola Xbox One y ante esta pregunta que me habéis comentado bastante gente pues he buscado la información y os la cuento a continuación para que podáis hacerlo sin ningún problema el método como veréis es bastante sencillo digamos que consiste en compartir vuestra biblioteca de juegos de la consola Xbox One un dato importante al respecto es que para compartir juegos de vuestra cuenta de la consola Xbox One tenéis que poneros de acuerdo con vuestro amigo o amiga para hacerlo conjuntamente aparte de que debéis de estar seguros de la persona con la que vais a compartir vuestra cuenta porque le vais a tener que dar información sensible como los datos de usuario y contraseña y de esa manera tendrá acceso total a vuestra cuenta aclarado esto paso a comentaros como es el procedimiento para compartir la cuenta y los juegos en la consola Xbox One una vez estemos en el menú principal de nuestra consola Xbox One deberemos presionar el botón Xbox del mando o sea el botón guía de ahí tendremos que ir a sistema a configuración a general a personalización y a mi Xbox principal una vez en mi Xbox principal deberemos llegar hasta quitar esta Xbox como mi Xbox principal entonces la consola nos preguntará si queremos quitar esta Xbox como Xbox principal y deberemos responder afirmativamente indicando que esa Xbox no es nuestra consola principal a continuación deberemos iniciar sesión con la cuenta de la persona con la que hayamos a compartir la cuenta en nuestro juego de la Xbox o sea, él no tendrá que dar su nombre de usuario, su correo y su contraseña para hacerlo bastará con que acudamos al apartado iniciar sesión y ahí introduzcamos su cuenta y contraseña teniendo iniciada la sesión de la otra persona en nuestra consola acudiremos de nuevo a sistema, a configuración, a general, a personalización y mi Xbox principal y seleccionaremos a cesta mi Xbox principal de este modo estaremos haciendo que la Xbox principal de nuestro amigo o amiga sea nuestra consola realizado todo lo comentado anteriormente deberemos cerrar la sesión de nuestro compañero o amigo e iniciar sesión con nuestra cuenta al mismo tiempo nuestro amigo o amiga deberá hacer lo mismo en su consola para hacer que su consola sea nuestra Xbox principal de esa manera nosotros tendremos acceso a su cuenta desde nuestra consola y nuestro amigo o amiga tendrá acceso a nuestra cuenta desde su consola y de esa manera podremos nosotros y ellos jugar con los juegos del otro una vez realizados los pasos antes comentados ambas cuentas estarán unidas así que sobra decir que dado que compartiremos datos personales lo mejor es que hagáis esto con personas con las que gocéis de máxima confianza por otro lado el número límite de cambio de cuenta que permite la empresa Microsoft es de 5 veces al año algo que también deberéis tener en cuenta a la hora de compartir vuestra cuenta otro dato importante es que al compartir vuestra cuenta además de los juegos también compartir los servicios a los que estáis suscritos así que si estáis suscritos por ejemplo al equipo Game Pass pues vuestro amigo o amiga podrá hacer uso de ello sin ningún problema o sea podrá jugar a todos los juegos que tenga este servicio sin ningún problema desde su consola bueno hasta aquí la noticia bye bye acordaros de comentar darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantenga bien informados recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia hasta pronto y gracias por seguirme adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!